Este es un 2015 Chevrolet Camaro. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Chevrolet MyLink Un adaptor de teléfono inteligente Radio del satélite XM Un diferencial de derrape limitado Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un asiento trasero plegable Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 16,000 millas Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona